Alexa, abre la persiana ¿Qué pasó, mi niño, mi niña? El día de hoy estoy muy emocionado porque estamos filmando un video con un juguete El cual toda mi vida... Espérate, se me olvidó algo ¡Pinche mosca! Bueno, a los que no truje... ¡Pinche mosca! ¡Nunca había venido! Hola, amiga ¿Cómo estás? ¿Te gusta cuando vienes? ¿A cagar el palo? Bueno, vamos a hacer cuatro experimentos Y el primero es uno muy interesante En el cual vamos a hacer flotar ¡Pin! Una aguja en agua Es muy sencillo, simplemente llenamos medio vaso con agua Y ponemos la aguja que tenemos gentilmente en la superficie del agua Con esto vamos a conseguir, supuestamente, que flote ¡Observa! No funcionó ¿Qué? ¿Qué pedo, juguetes de mi alegría? That's fake Dime que estoy haciendo mal, juguetes de mi alegría A ver, pásame el manual, a lo mejor lo explico y gano yo Por favor, producción Se le para acá, ¿verdad? No La superficie del agua ¡Ojo, ojo, ojo! Aquí el error fui yo, el que no limpie la aguja, bro ¡Bro! Papel de baño porque... ¿Quién tiene una hoja de seda, güey? Quizá, ¿quién tiene? Ok, ya lo limpiamos Y vamos a proceder con... Como dice aquí, con las puntas de los dedos Vamos a dejarlo caer Gentilmente No funciona No sé si soy yo o juguetes de mi alegría Siguiente, siguiente Este experimento se me prometió La marca asegura que si dibujas en una hoja blanca con jugo de limón Y después lo pones en un foco de los que calienta Supuestamente la hoja se va a pintar así como que cafecito lo que hayas escrito Así que vamos a intentarlo Lo voy a intentar con un exterior de pluma Y vamos a ver si sucede Vamos a dejar por ahí la hoja Con el escrito exótico que puse Porque la verdad es algo secreto que quiero que vean hasta el final Y nos vamos a brincar al truco maestro Al truco estrella de este... De este paquete de mi alegría Vamos a hacer el volcán El primer paso es que dice toma el volcán Que viene en el estuche y quita de la tapa Llena la base del volcán hasta la mitad Con agua Conejo Conejo Blas Ahora dice... Estoy muy nervioso Toda mi infancia Espera este momento Agregale 6 cucharaditas de mi sulfato de sodio Aquí vamos a buscar nuestra fórmula secreta Aquí tenemos yoduro de potasio Carbonato de sodio Óxido de calcio Este... Ferrocianuro de sodio Bisulfato de fierro y amonio O sea... Cosas que tenemos en nuestra casa Y no es cierto Aquí está el bisulfato de sodio Dice... Agrega 6 cucharaditas de bisulfato de sodio No sé cuáles sean las cucharaditas Si sean estas de acá Pues sean estas de acá Porque esta es una cucharita Esta es una cuchara Yo voy a usar esta porque me hace más sentido Que te sirva para usar el volcán varias veces Además si le echo 6 cucharadas de este Se me va a acabar todo Bueno... Yo pienso que son 6 cucharaditas de estas Nada más si caballeros les pido una disculpa Porque... Pues básicamente se nos acabó la batería Entonces no pudimos continuar Se quedó bien emocionante esta madre Y... Esto sí puede venir un cabrón Bueno, nos quedamos en que llenabas el volcán A la mitad Le ponías 6 cucharaditas de bisulfato de sodio Este es el bisulfato de sodio Que es una sustancia reactiva A ver si no... Ah... No, no, no Mi alegría, les quiero comentar Que es difícil sacar esto Se ha tirado todo No debería venir comprimido A la hora de intentar lo sacarte Si no se puede Agítalo hasta que se disuelva Se me nea, 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 se me nea la cadera Se me nea, se me nea la cadera Aquí podemos comprobar que estoy suelto completamente Una Dos Estoy muy emocionado Toda mi infancia, toda mi... Tengo 31 años queriendo hacer esto Entonces sí estoy muy emocionado Tres cucharaditas de carbonato de sodio Ok, o sea... Bueno, playero, no hagan esto, o sea... Háganlo bien Eso está mal, pero pues... Ya como es... Uno está ya viejo, ya está cateado Uno ya... Uno ya no hubiera esos... Esos detalles, pues... Eso también viene solificado Muy mal juguete, es mi alegría Así no puedo jugar Uno Dos Tres Seguida Ok, no tenemos tres Tapamos otra vez Miran a qué edad, es para un niño Listo Ah, soy el niño, chao No recordaba Mira esto, graba eso Está saliendo lava Lava volcánica Wow La verdad pensé que iba a volar más, pero... Estoy contento en el vídeo Vamos a poner otra vez Disulfato de sodio Uno es diez O el doble O el doble Doce Va a tronar, eh Vamos a hacer un poco de higiene aquí, porque... Tampoco se trata de hacer un cerdo Borrán un cuchillo Ya tenemos... El volcán con el doble de contenido acá... Exótico Vamos a volverle a poner el cargolante de sodio No es aquí No es aquí Ah, ah, ah No es aquí Es acá No me dijiste nada para que explotaran mi cara No Ya tenemos nuestra segunda mezcla Pongan su ward para... Para saber el desenlace de esta historia Ey, espérate el jabón Aquí vamos Se la damos en tres Dos Uno Tiempo Oh Si voló el doble Ah, perro Que perro estuvo Que perro estuvo Le quiero poner el triple Echarle todo Estoy muy emocionado Esto, esto... Siento que cerró un ciclo Siento que... No sé No puedo morir ya a gusto Le pongo el triple Gente, no me puse ni los lentes en la vez pasada Pero... Estoy muy emocionado I'm so fucking excited about this Vamos a hacer la tercera prueba Que va a ser con Dieciocho cucharaditas de bisulfato, ¿verdad? Los pilones Eh, eh, eh Ahí está Ya tenemos ahí dieciocho De azúcar, flores y muchas colores Y vamos a... Poner nueve cucharadas de cargolante de sodio Si te das cuenta el orden que estoy teniendo O sea, uno por uno Uno ¡Ay! ¡No era ahí! No echar más Dos Tres Cuatro Cuatro Pero ya no va a explotar nada ¿No? Sí, la cabez No hagan eso, eh Tienes que echarlo acá Acá Vamos a poner dieciocho cucharadas de esta madre A ver, el laboratorio que tiene el viejo Ya tenemos todo listo Preparado y jalando Para... Presenciar este magnoevento Que es la explosión del... Pococatépetl Está muy pendejo Está muy chingente Está muy mierda Está muy chingente Está muy chingente Así que vamos a proceder Como un buen ingeniero Se pone sus gafas antes de una prueba Porque no sabe si va a explotar todo Bueno... Comenzamos Una Dos Dos No 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 ¡Listros! ¡Ah! Se puede repetir, se puede repetir. ¡Ahí va, ayer era! Ya se le acabó No me voy a gastar el bisulfato de soya para seguir haciendo volcanes Ya con esto he concluido, cerré un ciclo de mi vida muy importante Toda mi infancia quería tener una de estas mierdas Y esto me lo regalaron en un intercambio de octubre, de navidad No mames, estoy muy feliz Estoy muy feliz Ya, puedo cerrar este ciclo Ya saben, si les gustó este video, pues suscríbete menso Y pues nada, gracias por estar aquí, ya sabes que hacer hombre O sea, me desespera esto wey, chingado No puedo, muchas gracias La neta, dirán ustedes, este, un experimento chafa que hizo el niño Pero me acabo de inspirar, me acabo de inspirar Me vino el alma de Da Vinci Y pues se me hace que voy a ser un volcán gigante Pero con coca y con mentas Like aquí en este video para los que quieran ver esa acción Pues nomás, eh wey, estoy emocionado wey No puede ser cierto wey Entonces, ¿cuántos likes te gustan tu arcángel? Que tú eres el bueno en esos temas Tengo 20 mil vistas Ya me dijo aquí el maestro que 5 mil likes Es lo que yo estoy en posición de pedirles a ustedes Entonces, 5 mil likes y me hago un volcán gigante Como tubos de PVC, coca y menta Yo no sé si quieren, es todo Vamos a proceder sin quemar la hoja Vamos a proceder sin quemar la hoja Ahora ve, si funciona